Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 1 al 11 Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Bueno, soportenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido, y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, Así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un Evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirles a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia, los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes, y los seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.